Hola, hoy les voy a leer de mi libro Surcos de Luz publicado en el 2001, un poema que se llama Estoy en mi país Y dice Los caminos llevaron por países distintos a dos viejos amigos que hoy vuelven a charlar Así que estabas vivo después de tantos años ¿Y cómo me ubicaste? Decime dónde estás Estoy cerca, en tu barrio, ahora tu vecino Me vine para siempre, aquí quiero morir Estuve en Alemania viviendo muchos años, ya sabes que mis padres vinieron desde allí Es este mi terruño, aquí nacía la vida, aquí tengo mi mundo, aquí yo fui feliz Hoy vuelvo con el alma henchida de alegría, pues se cumplen mis sueños el de vivir aquí Pues yo soy argentino, lo siento en mis entrañas, ya estuve en Entre Ríos, lugar donde nací Visité el cementerio, estuve con amigos y ya nos trasladamos Vivienda ya adquirí y estoy recuperando el ámbito añorado Que forman familiares, lugares que he habitado, amigos entrañables, mis sueños concretados Al fin aquí en mi patria, me siento tan feliz Y yo que estaba muda oyendo a mi colega, reviví mi alegría de volver al país Y agradecí contenta el que haya recordado mi amistad en el medio del cual él fue feliz Muchas gracias, es todo por hoy